hola jugadores y jugadoras y bienvenidos un día más a mi canal de AUSDARCHI que no soy este capítulo 28 de PIXELMOND ADVENTURE 2 SITIOS SI PIXELMOND ADVENTURE 2 SITIOS SI BIEN WOOOOO ME CAGUI hola que se llama tío bueno chicos en el capítulo anterior cogimos muchas cositas muy interesantes entre ellas pues el segundo legendario y hoy hoy he trabajado bueno estos días he estado trabajando mucho mucho en este mapa cuando digo mucho mucho es que he terminado la casa falta meter las cosas de los cofres y los cofres dentro pero lo que es la casa en sí está terminada vale me pega un trabajo bastante épico que estáis listos vais a verla pues venga ya vamos allá y venga 3 2 1 bueno ahí como podéis ver tenéis la casa completamente terminada lo he hecho en plan pirámide esta vez en lugar de hacer los tejas así y esto plano como suelo hacer siempre esta vez lo he hecho en plan pirámide a ver si vamos está todo igual como podéis comprobar todo pirámide exactamente igual sé la pirámide de saber es mi casa y por dentro para que no se viera feo la parte de arriba que es con una pirámide básicamente no pues si fuera así en diagonal el techo y muy alto sobre todo porque sería muy alto pues lo que he hecho ha sido lo siguiente he hecho un montón de cristal lo he pintado de azul y básicamente esto es lo que ha pasado veis a quemar un huevo la tinta de azul y por arriba he puesto una capa de agua vale sólo una no oscaya el puesto agua está arriba del todo sino la una capita de agua y da este efecto bueno esto pues lo que es del nether no sé y le da pues un no sé unos colores así chulos y la casa por dentro pues no está tan fea porque sin esto se vería el techo sólo picudo hacia arriba y queda muy feo y así pues yo creo le da un toque de distinción no nunca he hecho algo así y se me ocurrió digo coño pues por qué no vamos a poner agua de techo venga y he puesto agua de techo y ya está bueno espero que os guste bien dicho esto me dice que hay un magical shiny para allá así que lo voy a coger porque no lo tengo quitar el medio que acabo de ver ahí un mágica saini y ese lleva mi nombre ese mágica lleva mi nombre te veo mágica de estás ahí marcado ven aquí y mágica saini así lo tengo este el seguro pero si lo cojo puedo evolucionar a uno de ellos hallar a dos saini o sea odio santo odio santo no después unes que cogen la porque vas ven aquí ven aquí mágica o dios santo que yo quiero millar a dos saini un llarado saini tiene que molar tela pues sabes que no la cojo por culo no acojo por romperse tesoro rompes te jodes no te cojo me da igual se viene se vino la primera es maravilloso y esto fuera y esto fuera paso de coger las pocas horas que se rompen tío porque me da mucho colaje tener que volver a craftear las paso se rompe se rompió por culo cogiendo sitio y para nada vale hemos cogido un mágica saini ya tenemos dos así que vamos a poder tener un llarado saini cuanto evoluciona el mágica saini lo cual mola bien vamos a primero que nada que es por lo que tengo que empezar que ya me iba yo sin haber hecho lo principal que es evolucionar al nidor y no que tenemos hay dos nidor y no si hay que evolucionar a uno de ellos con una roca con una piedra lunar si es que puedo ahora vale a ver a tu mismo nidor y no evoluciona churra busque buenos bugs me encanta los antes cuando giraba la pantalla os lo juro que molaba mucho más tío porque veías lo que estaba pasando ahora como saque ha parado si ganas en que no hay tantos datos books entre comillas y tanto fallo pero te salen estas cosas y no ves nada es que no ves nada es que ni en las peleas las peleas que antes las veía porque giraba la cámara que algunas veces no veían nada igualmente pero la mayoría de las veces si veías algo pero esta vez así es que no sé una puta mierda tiene mucho coraje bueno que está nido king qué pasa soy súper enano vaya nido king más mierda que chiquitito tío si te puedo pisar bueno será la mascota de la mascota nido king a ver vamos a poner su sitio que para eso ya está todo a ver tú a tu sitio y tú a tu sitio maravilloso bien el siguiente evolucionar era zubat pero pero vamos a cambiarlo porque los siguientes en realidad son caterpi y caterpi sabéis entonces vamos a poner a caterpi primero bien porque no se dan más rápido básicamente que zubat para chicos vamos a intentar vamos a ir a ver si podemos coger otro charmander y otro donde cojones está la montaña donde estás que no te ves trenhips y otro bulbasur chicos a ver si podemos hacerlo tengo marcado eso verdad no tengo marcados si está marcado vale marcado también si está marcado perfecto para chicos para ver si no sale un charmander o dos pues necesito dos de hecho allí hay otro page ha despauneado no siga allí siga allí debería cogerlo pero bueno vamos a dejarlo de lado debería de cogerlo la verdad pero bueno ya sabes que uno de los iniciales que está exento a normas pero bueno que creo que si no lo tengo ya creo que ya lo cogí no me acuerdo entonces precisamente porque no me acuerdo no estoy yendo por él por cierto cómo os va el pokémon go chicos tenéis ya muchos pokémons en pokémon go yo tengo unos cuantos tendré unos 30 o 40 pokémons más o menos ya cogidos entre los que pillado los que evolucionado su vacío es lo que me sale zubat tengo de zubat madre mía ya tengo a goldback porque lo tiene que evolucionar porque tenía tantos zubat que es que podía evolucionar dos veces a un zubat sabes si quisiera pero bueno y va bien la verdad que está chulo está muy entretenido eso de ir a los pocas poder a las pocas paradas y todo ese rollo y buscar pokémons por ahí está divertido te hace moverte te hace hacer ejercicio lo único es que tienes que tener cuidado de que no comerte pues no atravesar la carretera sin mirar las típicas cosas que te podrían que acarrear un accidente el macho lo cogí los tres machos verdad creo que sí sí que te voy a matar macho no haber sabido bueno caterpi obviamente sube unos cuantos niveles y evoluciona caterpi nivel 7 evoluciona a cómo se llama este hostiles me da el nombre a cómo se llama el metapod o que no salía joder mágica revolución a metapod sitios y ahora vamos a evolucionarlo a battle free este mismo da igual ya que el otro va a evolucionar rápido bueno no debería de esta meta pop que mola un huevo pero un huevo bueno vamos a dejar este ya que se va a quedar el mercado y este va a evolucionarlo a cataba a bater free vale va a ser lo mejor está lloviendo no sé si influye en que es de noche o este día no lo sé tío es que lo mismo si este día si es de noche no va a salir él este hombre que la cosa si vamos a dormir es de día pero se está haciendo de noche o se está haciendo de día no se está haciendo de noche perfecto vamos a hacer que sea de día que es cuando sale charmander y también el bulbasur también sale de día los bosques así que de día también quito la lluvia que realmente he dormido por eso no por otra cosa aquí fe y lo tengo verdad los dos no pues está por allí ha despauneado por ahí hay uno creo que tengo los dos a los youtube también tengo los tres no puede estar grave leer creo que sí y quién me falta estar y estar y ahora yo duque tal venga pero contigo yo bueno si tú peleas conmigo yo ni me acercamos atacas tú ponme a todos los culos así me evoluciona también el otro sobrevivido que bruto que crack muy bien pues tomó tronza llamas a veces sobrevives a eso listo bueno está caterpi que evoluciona otra vez obviamente porque éste está evolucionando a meta pop de nuevo y este es el que va a evolucionar ahora a bater free en cuanto matemos un par de pokémons así un buen nivel debería evolucionar y evolucionaremos azúcar también a ver si podemos en este capítulo vamos a ver si podemos evolucionar unos cuantos a la vez que estoy buscando poco nuevos debería de irme a buscar aditos sinceramente pero estoy intentando ver si puedo ahorrarme a hacer huevos porque no sabéis entonces voy a ser que un coñazo entre montar en la zona para que procreen ponerlos y que esperar a que terminen para poner el huevo es un coñazo así que prefiero prefiero encontrar a los pokémons a no ser que tenga que sacarlo por huevos por fuerza que es algunos va a ver que hacerlo sí o sí por huevo pero si puedo evitarlo pues prefiero buscarlos sabéis y más si tengo el radar este que quedó no chivata si está cercano el charmander por ejemplo o el otro o el vulvasur que vamos a ir para la jungla de allí igual que en otra vez que allí donde nos el vulvasur así que vamos para allá ya que nos sale nuestro amigo charmander no quiere salir o hit molly no te tengo ven aquí hit molly hit molly hola este todavía no me ha salido en el pokémon go estoy buscando tanto este como el otro y a hit mont chan también en el pokémon go pero no hay manera tío no me sale hit molly ya lo tengo y ella tengo hit molly me falta bueno hit mont chan creo que lo cogí y el hit molly es el que me faltaba creo en el revés verás tú que en el revés y recogió el que no tenía que coger pero bueno yo estaba buscando un bosque que no me acuerdo si es por allá a realizar vamos por el charizar te acabo de ver chariza debería de poner las evoluciones por si también está el charmilion y así me ahorro las evoluciones ah bueno es verdad no puedo no puedo coger a charizar tío debería pero no puedo si no estoy haciendo de cogiendo una evolución es verdad y no coger una evolución que os parece que he visto el charizar y me vuelvo loco como sabes y digo hostia don charmander no vale no vale estos trampas hay que evolucionarlos desde la primera evolución o sea que necesito charmandés por fuerza si no me sale un charmander no me vale lo siento mucho pero lo que hay ya sabéis que a mí me gusta evolucionarlo todo para desde cero sacarlo yo todo no coge las evoluciones para montarse un rollo tío a los iniciales bueno los iniciales están excepto normas podría coger el charizar ahora que lo pienso están excepto normas así se puede coger ya decía yo digo por eso iba a coger yo iba muy pronto para coger al charizar por algo pero ya me despaunea por imbécil veis sabía yo tenía algo cogido ya tenía al charizar y me faltaba solo el charmilion que los iniciales están exentos a normas que salen poco y yo como un imbécil para una vez que me sale uno voy y lo dejo tío me cago la leche no pasa nada no pasa nada no pasa nada cosas que pasan chicos ya está así que vamos a hacer una cosa y vamos a esto nos vamos a poner aquí a charmilion y a charizar y vamos a poner también a a bulbasur a como se llaman los otros de las otras evoluciones de bulbasur como eran una era venasaur y la otra venasaur y la siguiente evolución de bulbasur como se llamaba hostia no me acuerdo es que el bulbasur no es de mis pokémon favoritos como ya habéis notado no me acuerdo tío venas a un salingas y vi otro y vi vamos por y vi vamos por y vi pues necesito 8 así que vamos por y vi ya tengo 4 me faltan 4 a la ivy y me tienes a la primera anda así voy más rápido sí sí gracias y vi eres un crack sonia la primera chicos me parecen muy bien muchas gracias te quiero y me pues ya tengo 5 ibis de los 8 que necesito que os parece pero creo que los tengo cogerlo con el amigo vale pero no acuerdo no acuerdo no acuerdo es el problema que no me acuerdo buscando bosque normal que se supone que por aquí había uno porque me salió el bulbasur tío por allí no creo que fui hasta allí o eso me ha ido en otra dirección y ya no me va a salir el bulbasur a ver bulbasur donde estás te elijo a ti gacho perro bueno eso tiene pinta de bosque normal a ver si por un casual sale y bulbasur ya sabéis que estoy intentando ir corriendo en vez de volando porque así esponean los pokémon más fácilmente que si voy volando vale para que sepáis por eso no voy volando con charizar si no iría volando pero bueno también está cerca y si esto estuviera más lejos pues entonces iría volando hasta el lado así que bulbasur o venasaur o el otro que no me acuerdo cómo se llama que no me acuerdo estoy pensando en ellos lo juro que estoy intentando y dejando o raichu ya te tengo me estoy dejando ahí la memoria la mente y buscando el nombre de otro pero no acuerdo no me viene no me viene tío no me viene el flash no me viene chicos mira que está el bosque que marqué eso imbécil podría meter pegado no me acordaba que soy yo súper inteligente que podemos ese que está en el agua o por terra que por él no lo tengo vamos a por por terra vamos a por 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 terra que es inicial ya sabéis que están exentos a normas si no me desponea de que que llegue ahí estás hola hago lo que le vuelo por terra en la otra evolución está en medio fallo mío bueno es que desde lejos quería que la torterra vale pero no es groteo de él venga ya está se vino a la primera me parece buena segunda maravilloso vulvasur no quiere spawnear por lo que veo estamos en un bosque bastante grande ser un abra vulvasur hijo de la grandísima donde estás te estoy buscando desde hace rato vulvasur tío spawnea cabronazo ya sabéis que es que los iniciales siempre tardan a spawnear muchos días es que por eso no están exentos a normas veis porque tardan demasiado en spawnear y tienen complejos de legendario todos con lo que veis y cuesta que es para un entero y eso que está puesto que el radar este de aquí arriba del game shark me mire entre 200 bloques a la redonda de donde estoy yo sé yo esté aquí y mira 200 bloques alrededor pues no encuentra vulvasur vulvasur si antes lo digo no encuentra hubo sur me acabo de exponer ahí a dios o miramos poner un bulvasur necesito otro vulvasur más chicos con uno más tenemos los tres y maravillosamente acabamos todo con ellos básicamente acabamos vulvasur nivel 14 ven aquí ven con papi ahora me faltan los dos charmandes podría haber faltado sólo uno por lo que con imbécil no he cogido al charizar una sur vulvasur no me sabes cabrón y 20 a la tíos ha venido otro que es una segunda evolución bueno primera evolución más bien tirándole un par de porque más está foqueado está foqueado verdad la hoja está asquerosa vulvasur por dios se viene ya se viene ya no sé bien me falta un vulvasur chicos maravilloso me falta un vulvasur me falta un vulvasur oh yeah vamos a ir otra vez a las montañas a ver si sale el charizar venga tren hills míralo charizar 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 hola esta vez si te cojo tío lo siento mucho si te vas volando no te cojo cabronazo tía parecía parece que sabía que me viene toma me he dado dime que te vienes anda y deja de saltarme creo que pelear con él es y no voy a matar a esta poco que vale what hay dónde vas bueno aquí no quiero pelear contigo es un nivel 36 y no te quiero matar tío te quiero coger no se va a venir tan fácilmente como nosotros pero bueno a ver si se viene un nivel 36 debería con tantas ultravales que estoy tirando y en algún momento se vendrá pero vete tú a saber es que como le dé con zango se lo voy a matar tío puede ser un nivel 40 y pico antes podría dormirlo con el otro pero es que no voy a poder quitarle vida bueno no sé que usa zuba mientras está dormido obviamente vamos a dormir no porque es que si no va a estar saltando como un imbécil y no hay ganas venga bostezo vamos a tirarle una superval por ejemplo a ver si se viene con una super no se viene obviamente vamos a bostezo porque por lo visto no se ha dormido vamos a tirarle una ultraval ahora ya está dormido ahora sí que sí vamos a tirarle vamos a poner a zubat vamos a atacarle vamos a darle ataque ala quita muy poco pero bueno ataque ala uff me ha matado se ha despertado el tirón el tío que hijo de puto bueno pues nada pues mochila ultraval es que no le quiero atacar con zangos tío es que lo voy a matar como le dé es que estoy seguro que lo voy a dejar fino fino la mata de snorlax y todo el tío descalza snorlax para que te cures hijo porque si no te curas tío descalza macho gracias vale vamos a venga zangos lo voy a matar pero bueno voy a intentar porque me quita vida tío se ha despertado en serio una tijera x no debería quitarle mucha vida verdad me va a matar a zangos también esto lo va a matar tío lo va a matar es que no quiero matarlo y una bocajarro también lo va a matar venga me la juego bien la deja uno maravilloso 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 me encanta me encanta ultraval dime que te vienes anda dime que te vienes se liberó y me ha matado a zangos da igual tenemos a snorlax que creo que no puedo ser vuestez o está dormido verdad pero te puedo tirar a ultraval salizarte los cojones y 20 de una vez tío se ha despertado otra vez bueno se ha despertado no se ha venido no se porque de vos te has estado dormido sabes venga ultraval hombre se va a ver que bien dime que te vienes por favor no se viene despiértate tío despiértate que te mata 1 2 3 se vino bien charizard perfecto joder lo que ha costado me ha dejado reventado a todos los pokémon macho pero ya tengo a charizard si me falta solo un charmeleon o un charmander me vale cualquiera de los dos charizard no por eso lo vamos a quitar del de la búsqueda el charizard no quiero ninguno porque ya no lo necesito vamos a ir a casa a dormir pero más que nada por curar casa ok tengo que mover todo esto aquí pero está saliendo alarma puedo dejar por aquí entonces ya que estoy en casa vamos a curar y eso vamos a poner los pokémon en su sitio y lo voy a dejar por aquí en el siguiente capítulo continuamos donde le caña aunque antes me gustaría evolucionar a vamos a ir venga vamos a evolucionar a y ya lo dejamos una vez la evolución es porque si no se ha divertido venga con este debería incluso de evolucionar si lo mato a ver meta por nivel 9 venga 10 11 12 13 y ahí está evolucionando a butterfree y quería dejar estos tres evolucionando para saber que en la primera página ya sólo me falta el charmedia un y el otro y un bulbasur básicamente bueno las evoluciones de bulbasur ya me entendéis ahí está butterfree y a ver cómo eres para decir un montón que me gusta con la leche o este patrón como la batería en este mod y está súper currado como moda me cago la hecha comió los huevos para decir bueno nos vamos a casa o soltar cosas y lo dejamos por aquí ya de ver curado en casa también a lo que es súper bueno vamos a casa le digo tengo que ver todo esto todo de aquí dentro pero bueno poco a poco menos la casa está terminada vale pues venga realizar a tu sitio falta charmant charmilion solo vulgasur a tu sitio falta otro vulgasur o las evoluciones obviamente y tengo que evitar un momento esto por la vez a la ciudad y aquí ponemos a meta pop y aquí ponemos a butterfree y sólo nos falta ya digo esos dos solo y tendremos ya la primera página bueno y la evolución está y tendremos la primera página completa bien bueno siguiente página vamos por la evolución de subata colbat el siguiente sería el odys a gloom y el gloom bueno lo tenemos a bail plus luego y el para sería el siguiente vale maravilloso pues muy bien chicos poco a poco vamos avanzando y con esto de aquí con lo del radar vamos a ir incluso orden cosa que la otra vez no pude pero esta vez si podemos ir en orden lo cual mola me gusta mucho eso la idea de ir en orden poquito a poco y poco a poco subiendo de generación mola un montón así que además lo vamos a dejar por aquí y en el siguiente capítulo continuamos de caña así que venga chicos se despide este capítulo 28 puede ser bueno nunca me acuerdo el que sea de pixelmon adventure 2 como siempre os ha gustado por los favoritos si suscribiros al siguiente capítulo pues iremos a buscar el charizard que nos falta charizard no el charmeleon que nos falta o charmander y el burbasur que nos falta y ya seguiremos evolucionando los que tenemos e iremos cogiendo pues los que vayan faltando aquí básicamente en orden por cierto el de hitmoly no sé si lo tengo porque me suena de que a lo mejor si lo tengo pues yo sé que cogía uno de ellos aquí estás y aquí va el otro claro porque tú serás el número 107 como no y tú tienes que ser el 106 a que si 106 maravilloso tío pues mira que bien joder pues uno menos que coger perfecto tenemos que coger otro rizón también para la evolución tenemos que coger otro ghastly también bueno mira tengo unos cuantos pero todavía no vamos en orden ya digo a ver este lo tengo este lo tengo pues los dos de aquí que serían los dos miauz creo los dos miauz y el otro monkey que falta aquí y ya pues iré evolucionando y en esta página están todos a excepción de otro magnamite que falta aquí y también está toda la página completa y habrá que evolucionarla y aquí pues el ghastly aquí otro execute también aquí un rijo aquí no sé no estoy seguro mister main puede ser no mister man es por aquí no esté estalla así no estoy seguro uno que va por ahí los dos de aquí que no tampoco me acuerdo cuáles son y ya pues esta página es la última porque aquí ya sería veis aquí sería el youtube y aquí es mío aquí serían los tres legendarios los pájaros y poco más y los que faltan que si lo man hay el manite estas cosas ya sabéis lo manite que no tengo no tenía yo un manite ya no cogí yo los esos de los manite que el cojido a que no lo he puesto no saqué antes al cabuto no ha sacado manite va por falta lo manite estaba aquí en el cofre me imagino uno de estos tiene que ser un manite de caráñidos y el don tío manite este sabía yo yo tengo uno sé que tengo a buscar otro pero sé que uno no tenía así que ya estoy tardando en meterlo en la máquina está para que me lo cree a esta manera así que si lo dejamos por aquí y el siguiente habito continuamos de caña así que la chico hasta el próximo adiós chicos madre mía vamos evolucionando poco a poco la primera generación está prácticamente conseguida falta muy poco para acabarla pero que muy poco que guay vean hasta el próximo